Hola y bienvenido al canal de Tony, continuamos jugando al Jurassic Park Builder, soy nivel 5 y hay más misiones que hacer. Por fin te encuentro, rápido, ven a verme a la puerta de acceso, necesito tu ayuda para resolver un asunto peliagudo. Bueno, vamos a ayudarle en la nueva misión Instintos Primarios. Estás a punto de conocer el verdadero significado de la ley del más fuerte. Reúnete con Hammond en la puerta de acceso, aceptamos, y ahí es donde nos señala a esta puerta de acceso al parque o a los parques. Pinchamos, y misión completa. Por tu propio bien, espero que tus dinosaurios estén listos para el combate. Recibimos 50 puntos de experiencia, 1000 de forraje y 1000 de carne. Recojo esa estupenda recompensa. Y seguimos creciendo en el juego. Por aquí, muy pocos conocen la existencia de esta zona acotada del parque jurásico. Siguiente. Y ahora nos señala que toquemos a batalla. Ojito, vamos a estar preparados para una batalla por lo visto. Lo que vas a ver a continuación es secreto. Cuando algunos de los dinosaurios libres de la sección B de Ingen empezaron a comportarse de forma violenta, no nos quedó más remedio que traerlos aquí. Doy a siguiente. Creemos que estos dinosaurios salvajes están dejándose llevar por sus instintos de supervivencia. Se ha creado un programa especial para estudiar su comportamiento en combate. Ok, hecho. Vamos a ver qué ocurre. Veo que hay un montón de numeritos, de casillas con números, desde el número 1. Madre mía. Madre mía. Hasta el 50. Y más allá, ¿eh? Bueno, del 1 al 50 no sé lo que es. Así que ves pensando que es de luchar. Hay una copita. Ahora, bueno, vamos a pinchar sobre el 1 que tiene la interrogación. Y sale un cuadro. Pone Edit Team, Team Ferocity, de cada uno, versus tal. Bueno, y fine. Aquí puedes gestionar a tus dinosaurios. Estarán disponibles todos los que hayan alcanzado el nivel 5. Puedes formar equipos de hasta 3 dinosaurios. Doy a siguiente. Bueno, a nivel 5 yo no creo que tenga nada. Escoge el dinosaurio que quieres añadir haciendo clic en su imagen. Recuerda que tienen que descansar después de cada batalla. Me imagino. Doy a hecho. Y bueno, nos ha salido quizás, sea como tutorial, fase 1. Yo soy el invitado y me deja luchar con el Dilophosaurus de nivel 4. A ver. Sí. Me lo ha dejado poner ahí. Bueno. Pone nivel 7, perdón. El 4 que pone debajo es Ferocidad del 4. Que luchará contra un Triceratops Ferocidad del 1. O sea que, de momento, y el Triceratops no me le deja porque le tengo todavía en evolución. Bueno, pues ya tengo al Dilophosaurus. Que me ha dejado porque tiene nivel 7. Vida 38, daño de 4 a 28 con Ferocidad del 4. A ver el rival si podemos pinchar sobre él. No. De momento lo quito. Vamos a ver más cosas de la pantalla. Veo que arriba hay de 0 a 50 como monedas, como medallas. 240 como colmillos. A ver qué es. Anda. Son recursos también. Bueno, nos permiten tener nuestras monedas y nuestros billetacos. Pues vamos a pinchar sobre el 1. Y sale una interfaz de lucha. Donde yo tengo... Puedo poner 3 dinosaurios y el rival también 3. Ha puesto un Triceratops de Ferocidad 1. Y será mayor de nivel 5. Yo voy a poner a este Dilophosaurus. No hay que arrastrar, hay que pinchar solo. Es de nivel 7, 38 de vida, 4 a 28 de daño y Ferocidad 4. Pues a luchar. Sí, por fin. Dios santo. Y ahí sale. Y dice... Cada dinosaurio tiene una resistencia y una debilidad a ataques específicos. Pruébalos todos para encontrar el más efectivo. Bueno, veo que viene cabezazo, mordisco, coletazo y arañazo. Vamos a ver a la siguiente. ¿Quieres causar mucho daño? Usa colmillos para hacer un ataque especial. Ah, no son arañazos, sino colmillazos. Bueno, vamos a dar a hecho. Y por lo que veo... Ah, amigo. No es que esos 240... Bueno, a lo mejor sí lo hemos ganado. Pero bueno, de momento esos 240 dice que cuando utilices especial, gasta 5 colmillos. Vamos a darle... Bueno, estamos en el tutorial. Vamos a gastar esos 5. A ver lo que hace. Lanza especial, se vuelve... ¡Hola! Bueno, pues ha ganado. Mira, mira, la primera vez que le veo... Con la gargantilla puesta. Ahí está. Bueno, recompensas, medalla de plata. Medalla de oro. Ha hecho un 100%. Bien, bien por el tutorial. He ganado esos 5 colmillos por la medalla de bronce. 500 monedas. Por la medalla de plata. No sé si... Y ahora la medalla de oro. Un billetaco, 1500 monedas y 300... Para comida para los herbívoros. Bueno, vamos a salir de la interfaz de lucha. Y ahí está. Bueno, pues a lo mejor es que hemos recogido las 3 recompensas porque me pone las 3 medallas. Espectacular. Bueno, pues no voy a seguir por aquí. Eso lo voy a hacer en otros vídeos. Esto de intentar subir los niveles. Pero de momento fantástico haber vencido en este nivel 1 con Dilophosaurus. Pues este es otro aliciente más para seguir con este juegazo. Iremos pasito a pasito para desbloquear cada nivel. Espero que viváis esta aventura junto conmigo porque empezamos a conquistar el Jurassic Park Builder en estado del Parque Jurásico. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.